Domingo 4 de diciembre, vuelve el sensacional hípico El Saino de Abieteray Chaco. Otra jornada hípica con más de 10 clásicos zonales bajo la programación de los hermanos Islas. Te esperamos en familia a partir de las 9 horas. Entradas super populares y servicio de buffet y cantina todo el día. Invita Cuadreras Chaco. Gracias por ver el video.